Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, así es, aquí me ven ustedes en imágenes. Don Pedro Antonio Díaz Gómez, hemos intentado hablar con él. Don Pedro, estamos en vivo para Televisión Nacional de Chile. Usted ha salido en libertad hace algunos minutos, luego de esta formalización por casi delito de homicidio también de lesiones graves. Don Pedro se le acusó de ir a exceso de velocidad conduciendo. Quisiera usted entregar algunas palabras respecto a lo que pasó, fue un acto inevitable. Bueno, entendemos que él no quiere hablar, señor, usted. No, tampoco, nada, olvídalo. Bien, lo que ustedes pueden ver allí es Pedro Antonio Díaz Gómez, el conductor del autobús que desafortunadamente se volcó anoche, a eso de las 7 de la tarde con 35 minutos en la ruta CH de 115, en el kilómetro 36 de esta ruta internacional y que venía precisamente bajando con 39 pasajeros en su interior desde el sector donde se construye la central hidroeléctrica Los Cóndores, personal de trabajo de la empresa ferrovial que venía al interior de este vehículo que finalmente termina volcado y que se ha realizado la audiencia de formalización hace escasos minutos en el tribunal de la ciudad de Talca y que se le ha formalizado por cuasi delito de homicidio y también de lesiones graves, entendiéndose que han fallecido 3 personas en este lamentable accidente. Hablamos de Francisco González Lazo, uno de los trabajadores que venía bajando luego de haber trabajado 7 días y quien además salía justo de vacaciones, iba muy feliz a compartir con su familia, tenía planes. Además falleció José Leandro Zagal Laferte, María Elena Joviana Estela Gutiérrez, hace ellos 3 fallecidos además de una larga lista de otras 15 personas que resultaron con diversos tipos de lesiones y que fueron rápidamente trasladados hasta el hospital regional de Talca, también a los servicios de salud de emergencia de San Clemente y otras comunas. Hay que destacar ahí un trabajo pocas veces antes visto por parte de los equipos de emergencia de SAMU, quienes se desplegaron, pidieron apoyo de ambulancias de diferentes comunas para poder acceder rápidamente a la ruta internacional CH-115 para así poder entregar atención rápida. ¿Quiénes también entregaron la atención rápida? Fueron los propios vecinos de este sector. Claro, porque ellos cuando se dan cuenta de que este autobús había volcado rápidamente, se acercan a intentar sacar a cada uno de los trabajadores que estaban allí, incluso nos decían algunos de los fallecidos aún estaban conscientes, incluso hay la historia de uno de los fallecidos quien alcanzó a liberar a uno de sus compañeros, ¿pueden creerlo? Uno de los fallecidos y posteriormente perdió la vida. Los esfuerzos se hicieron a toda velocidad como se pudo, pero desafortunadamente la cifra sigue siendo esta de tres personas fallecidas y hay tres que se mantienen graves internados en el hospital regional. Vamos a revisar algunas declaraciones, qué fue lo que nos dijeron las personas que sobrevivieron a este accidente. Desconozco en realidad porque veníamos medio dormidos. Solamente me di cuenta cuando el bus ya estaba, ya iba en periodo de darse vuelta. Sí, todo bien, todos veníamos con nuestros días de descanso. Sí, venía, no, no venía de la ventana, venía en el pasillo. Y venía solo. Así que la ventana se rompió cuando se volcó el bus y logré salir. Arrastrándote. Sí, pero obviamente, porque justo se volcó por el lado del campo de la ventana donde yo iba. El conductor del bus pierde el control del móvil y con 40 personas en su interior, todos trabajadores de la empresa ferrovial, y por unas condiciones climáticas y la ruta misma que tiene tierra, favorecieron de que el conductor pierda el control del móvil y esto podría haber provocado que este se haya volcado. Claro, es eso lo que se está investigando. De hecho, la CIA de Carabineros trabajó hasta altas horas de la madrugada para poder determinar la causa basal. Y aquí lo que se ha establecido es que el automóvil, este bus en el cual viajaban 39 personas, venía a exceso de velocidad. La limitancia ahí justo en la ruta es de 70 kilómetros por hora. Sin embargo, este bus se estima que venía a una velocidad bastante superior. Y por lo demás, aunque hubiese estado viajando a 70 kilómetros por hora, explicaba el fiscal José Luis González en la audiencia, no era la velocidad apta, adecuada para las condiciones, ya que estaba oscuro, había una lluvia torrencial a esa hora en ese sector precordillerano, y a su vez también había barro en la calzada, producto de trabajos agrícolas. Este trabajador entonces, el conductor del autobús, Pedro Antonio Díaz Gómez, ha quedado con arraigo nacional, firma mensual, y está por supuesto a la espera de la evolución de estos 33 heridos, tres de ellos que son los más graves que se mantienen internados en el hospital regional de la ciudad de Talca. Muy bien, te agradecemos el informe, y seguimos atentos a lo que está ocurriendo allá con estas familias, y todo lo que ha ocurrido con este accidente. Muy buenas tardes.